En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del lunes que están en la página número uno. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me cigue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nubre la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita, otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo sos, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantada al Señor, bendecís su nombre. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor, e ilumina las tinieblas de nuestro espíritu con la gracia de la venida de tu Hijo, Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, Balaam, teniendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso. Que cae y se le abren los ojos. ¡Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente, el agua fluye de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agaj y descuella su reinado. Y entonó sus versos, oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un centro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con leantad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instruyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura, tus misericordias son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. El Señor es buen y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instruyeme en tus sendas. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá por qué no le habéis creído. Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. El evangelio de ayer nos hablaba de cómo Juan el Bautista, estando en la cárcel, envía a sus discípulos a preguntar a Cristo si es él el Mesías, si es la persona enviada por Dios para redimir el mundo. Y Jesús, en lugar de decir efectivamente yo soy el Mesías, simplemente les dice a sus discípulos los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les predica el evangelio. Esas son las obras que hacía Jesús. Llevado de la gracia y del poder de Dios, curaba a los enfermos, perdonaba los pecados y por lo tanto levantaba a las personas de la humillación y de la esclavitud del pecado. Esas son las obras por las que los sumos sacerdotes, los escribas, se enfrentan con Cristo. Se podían ver, se podían tocar, había pruebas irrefutables de que él era el Mesías. Y sin embargo, los sumos sacerdotes y los escribas dudan del Señor. Y dudan porque a veces la duda es una posición muy cómoda porque a veces te sirve para justificarte y no hacer aquello que en conciencia sabes que tienes que hacer. Buscas excusas, pero como dice el refrán español, excusas de mal pagador porque tú sabes en el fondo de ti mismo que es falso y que tendrías que hacer aquello que tu conciencia y que Dios te pide. por eso creo que lo primero de todo seamos humildes y honestos. Honestos con nosotros mismos, con la luz de la verdad que ilumina nuestra vida y no busquemos excusas. Si no has hecho lo que tenías que hacer pide perdón, levántate e inténtalo de nuevo. No busques excusas en que estás cansado, en que la otra persona no se lo merece, en que has dudado, todo eso es falso. Algunos viven instalados en la duda para justificar su inacción o sus malas acciones. no busques justificación, sé honesto, reconoce tus errores y pide al Señor fuerza para hacer lo que Él te pide. Porque sólo de esa manera podremos ser verdaderamente libres, sólo de esa manera dejaremos que la salvación llegue a nuestra vida. Si nos enrocamos en nuestra postura, si nos afanamos en mentirnos a nosotros mismos sabiendo que es falso, pero nos afanamos en mentirnos, no servirá de nada, ni vas a tener paz porque tu conciencia no se va a callar, ni vas a conseguir ser libre porque ese camino no te lleva a la felicidad. El Señor ha venido a liberarnos, ha venido a pagar la deuda contraída por nuestro pecado, ha venido a enseñarnos que sólo hay un camino que nos lleva a la verdad, ese camino es Cristo. Hace falta, por tanto, no que el Señor nos dé más pruebas, tenemos pruebas y razones, hace falta que tú quieras creer, hace falta que tú de una vez por todas con humildad le digas lo siento, perdóname Señor, me fío de ti. Y sólo de esa manera las pruebas que tenemos serán pruebas que iluminen nuestra vida y que por lo tanto cambien nuestra forma de comportarnos. porque de lo contrario por más que el Señor haga, por más que el Señor diga, buscaremos excusas para no hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer. No engañemos a nadie y no te engañes a ti mismo, sé honesto, reconoce la verdad en tu vida y entonces el Señor te podrá liberar de la esclavitud del error, de la esclavitud de la ignorancia, de la esclavitud del pecado. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre luz y esperanza de los pueblos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por Europa para que no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Amén. Amén. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Acepta Señor los dones que te ofrecemos escogidos de los bienes que hemos recibido de ti y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y oleoso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Blanca, José Luis y difuntos de sus familias, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy lindo que entres en mi casa, pero en una palabra, no está la paz. Señor, no soy lindo que entres en mi casa. Señor, no soy lindo que entres en mi casa. Señor, no soy lindo que entres en mi casa. Señor, no soy lindo que entres en mi casa. Señor, no soy lindo que entres en mi casa. Amén. Rezamos el Benedictus que está en la página 103. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según la vía predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te amarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, virtud y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh pianosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Música Gracias por ver el video.